No, no checa, no se relaciona, ¿no? Y después vamos a ver en esta diapositiva y en la que sigue que son como, nos están pidiendo información aparentemente sobre lo mismo pero no es así De hecho, véanme, estado de la técnica 1 Describa brevemente el resultado del monitoreo tecnológico realizado ¿Qué es un monitoreo tecnológico? Es una revisión de lo que hay que está relacionado tal vez con benchmarking y relacionado con las otras partes que vienen, ¿no? Y yo aquí puse en negrita, en rojo, monitoreo meteorológico ¿Qué es un monitoreo meteorológico? El clima ¿Y por qué lo pongo? Acabamos de revisar el borrador de una propuesta de una empresa que para dar respuesta a esa pregunta del estado de la técnica que dice, describa el resultado del monitoreo tecnológico lo que respondió en 3.900 caracteres ¿Sí? Es decir, ah el cambio climático es muy importante y lo estamos viendo reflejado en las densas lluvias es una empresa que quiere meter un proyecto de software y por lo tanto, el monitoreo meteorológico y pasa, se alienta un rollo de 3.900 caracteres ¿Qué podemos observar? Que no está entendiendo lo que le está preguntando Si no entiende la pregunta Pues antes de responder lo mejor será preguntar ¿No? Preguntar a la institución con quien se está vinculando Preguntar a los funcionarios de la Secretaría de Innovación Preguntar a CONACY En los términos de referencia luego viene un glosario Métanse a Google y pongan monitoreo tecnológico ¿Qué es acá? ¿No? Un niño tiene 30 canicas y quiere repartir en partes iguales ¿No? Si el niño no tiene problema ¿Sí? Pues lo mismo suma, divide o lo que se le dé la gana ¿No? Acá pasó lo mismo con esta empresa ¿No? Que les digo, o sea afortunadamente se revisó y ya antes del 7 de octubre le decimos no, es que está totalmente errado lo que te están preguntando es esto ¿No? Entonces hay que buscar qué productos hay en el mercado relacionados con lo que tú quieres hacer pros, contras, ventajas este... quiénes lo hacen, quiénes lo venden, etcétera ¿No? Entonces, aquí por favor no tenemos por qué entender todo y además es un lenguaje si no estamos familiarizados realmente es algo difícil, tedioso pero lo mejor es preguntar ¿No? Antes de ponerme a llenar los 3.900 caracteres que me exigen porque además entonces eso es no entiende dónde o cómo este proyecto es un proyecto de desarrollo tecnológico ¿No? La segunda billeta y no, no me equivoqué así está en el formulario de Conacyt Estado de la Técnica 2 Describa brevemente el resultado de la búsqueda de solicitudes de patente y patentes que son relevantes para el proyecto eventualmente el estado de la técnica 1 vamos a ver que puede ser un resumen de lo que nos van pidiendo abajo acá nos están diciendo los han dicen dime qué encontraste en patentes ¿Quiénes han buscado información de patentes? ¿En dónde buscan? ¿Qué utilizan? El IPI el IPI nos da información de patentes mexicanas ¿No? Entonces eso nos restringiría mucho porque solamente estamos en el contexto nacional ¿Por acá? No recuerdo bien la dirección pero yo lo puedo explicar por el que gracias por el mundo El IPI hace las técnicas internacionales hace las técnicas internacionales eso es lo que me imagino que es lo que está solicitando por integrar el proyecto El IPI hace búsquedas de información no sé cuánto cobre pero a veces se satura 670 pesos 670 pesos y a veces se satura ¿No? Entonces no, ya no damos para más y en mi experiencia es que el IPI te dice a ver ¿Cuáles son tus palabras clave? Se meten y te arrojan un listado de cosas que encontraron y te dan el sitio ¿No? ¿No? Yo no me ya soy institucional en el que se pueden hacer las búsquedas técnicas en línea y ya no es necesario que vayan directamente a la oficina si es una nueva herramienta de limpie independientemente de que se hagan las búsquedas en las bases de datos hay como 15 bases de datos internacionales pero lo que hace la búsqueda técnica de limpie es ganar toda esa información de esas 15 búsquedas técnicas que se hacen de las bases de datos y emite una opinión nada más dice tu proyecto si es una opinión técnica de especialistas que están en el limpie en donde si tú buscas un proyecto te va a decir tu proyecto coincide con algunos otros proyectos que están en Japón que están en la base de datos de Estados Unidos por lo cual yo te hago una sugerencia que cambies a lo mejor tu modelo si quieres una patente a un modelo de utilidad con diseño industrial y el usuario pues va a decidir al final de cuentas bajo qué figura jurídica va a ingresar la solicitud pero si es muy confiable le queremos pero bueno al menos ya saben a quién recurrir nos dan tus datos pero la experiencia que yo tengo de la oficina en el distrito Ciudad de México es que si te piden que tienes un formulario que dicen dame palabras clave y lo que te entregan es un listado sin ningún análisis y un CD donde están también los registros y este por ahí en 2009 en la UNAM hicimos no quisimos hicimos un concurso de los investigadores para que sometieran sus investigaciones y con la idea de identificar aquellas que tuvieran un potencial primero una aplicación que tuvieran grado de novedad ementiva como para fomentar a sacar aquellas investigaciones que tuvieran ese potencial nos llegaron alrededor de 70 concursantes y mandamos esas 70 búsquedas al INPI bueno nosotros no las vamos a hacer porque no nos damos abasto vamos a matarlas al INPI normalmente te dicen que se tardan creo que 15 días para que nos sacaran de esas 70 que más o menos se les mandamos en una semana se tardaron como 3 veces o sea los saturamos de trabajo no podían sacar esas 70 búsquedas y se tardaron un montón eso fue en 2009 a lo mejor ya cambió pero eso fue en 2009 y fue la oficina central del INPI en la UNAM en la UNAM a través bueno buenas tardes me gustaría tu punto de opinión porque yo veo que hay dos momentos una cosa es tu búsqueda tecnológica de todo aquello que te pueda servir para lograr el objetivo y otra la que no haya ya algo parecido porque son dos momentos importantes en la en la construcción del proyecto porque normalmente se queda con a ver si no hay algo parecido no es lo que se puede llevar al logro del objetivo o sea búsqueda de procesos búsqueda de materiales etc dentro de la gestión tecnológica mis mayores habilidades están en la parte de vigilancia vigilancia tecnológica y yo soy una convencida de la ingeniería en reversa de la copia y lo que yo siempre digo es que hay que saber copiar y que la copia no es como el examen de que tú haces en un papel carbón ya necesitas inclusive aunque quieras copiar una patente o un experimento que esté en algún libro necesitas 5 gramos de cerebro para saber cómo incorporas eso a lo que tú tienes o sea tienes que poder adaptarlo primero entenderlo adaptarlo ejecutarlo entonces yo estoy convencida de lo que tú dices o sea la búsqueda tiene como muchos sentidos uno de ellos es ¿qué hay que hayan hecho otros que a mí me sirvan? ¿ya lograron meter las marcillas en la película esta? ok eso hay para mí veces es nuevo y si no me meto en infringir derechos de cerebro mejor ¿no? y la otra es poder comparar qué tan nuevo es respecto a lo que hay pero sí totalmente estoy totalmente a poro contigo de que pueden ser diferentes momentos ¿no? bueno aquí me permitíme entonces ponerles algunas dicciones ¿no? quedando ¿no? que decía bueno yo me he metido algunos y no me acuerdo el nombre aquí vienen las más importantes tal vez esta oficina europea de patentes que tiene sus sitios es fácil ¿no? a mí me gusta mucho ¿no? según me dice que está quedando obsoleta porque pues ya hay con Google Patents se ha metido bastante en este tema y tiene mejores buscadores sin embargo creo que es una base de datos que les da información prácticamente a todo el mundo es muy amigable ¿no? puede buscar información o puede encontrar información de texto completo de patentes de muchos países de algunos otros solamente el resumen tiene diferentes campos de brúsqueda ah yo sé que tal empresa ya está haciendo o tenía algo relacionado con lo que yo hago o la competencia sé que pueden buscar por nombre de la empresa pueden buscar por tema que pueden buscar por investigador entonces creo que es una base de datos que yo se les recomiendo les digo es muy amigable es cantita y tiene pues información muy muy buena PatentScope ajá que aquí no me va a dar patentes conseguidas esa es una base de datos que me da por el sistema PST entonces aquí solamente van a encontrar solicitudes de patente ajá pero si es igual de buena que las otras ¿no? y son todas las solicitudes que se meten por este mecanismo administrativo de tratado de cooperación en materia de patentes pueden encontrar las solicitudes en texto completo ajá y también es muy muy amigable o sea si ya aprendieron a manejar esta CENET esta va a ser también muy ágil y además les da la oportunidad a veces inclusive de hacer un pequeño análisis de frecuencias ¿no? de quién es la empresa que más está investigando un análisis por tema utilizado clasificación internacional pueden hacer algunas otras cosas entonces también esta la recomiendo la página de la oficina de patentes y marcas de Estados Unidos a mí no me gusta se me hace muy árida pero eventualmente por muchas de las cosas que se protegen se protegen en Estados Unidos mucha de esta información ya la van a encontrar si consultan las otras dos bases de datos pero digamos que si de verdad quieren encontrar o hacer una búsqueda lo más exhaustiva posible para justificar su proyecto o como lo decía mi compañero acá de incorporar nuevas cosas que ya otros ya hicieron y que a mí me puede generar ideas pues también ¿no? van a encontrar patentes otorgadas y solicitudes de patentes más recientes a partir del 2001 les digo es muy ágil a la página no me gusta pero pues ahí es como por necesidad de tal checar algo más esta otra base de datos que no es muy conocida es un poquito más compleja de manejar pero muy buena también ¿sí? de patentes es la base de datos que ha creado la oficina de patentes y marcas de Alemania es un poquito más gorrosa la búsqueda pero también creo que es una muy buena herramienta para que ustedes puedan hacer esa búsqueda de información que les permita responder esa pregunta específica ¿no? porque además dice estado de la técnica dos describa los resultados de solicitudes de patente y patentes estas son las bases de datos gratuitas free patents online también ¿no? Google patents que les digo hemos sabido que ya tiene ha reforzado muchos motores de búsqueda inclusive un colega nos había comentado y a lo mejor a ver no lo puede colaborar que ya las oficinas de patentes los examinadores están recurriendo mucho a Google patents para poder reforzar sus búsquedas del estado del arte ¿no? entonces utilizan las otras también las que yo les di y Google patents alguien alguien en algún curso me dio esta otra liga les.org la verdad es que yo no lo he usado mucho pero pues ahí está se las dejo ¿no? entonces ya con esto ustedes tienen seis bases de datos gratuitas para poder realizar una búsqueda como Dios manda ¿no? o como la pide con receipt ¿no? entonces con esto ya les dará para encontrar algunas cosas los que hacen software no van a encontrar información aquí como un bocal porque en algunos países el desarrollo de software no se protege por patente Estados Unidos sí y en México el software es solamente que esté integrado como a un dispositivo ¿no? a través de la plataforma como tal es el director y el director y en este caso cuando son aplicaciones que es lo que más recurrente se puede proteger a través de derechos de autor y como marca cuando ya empieces a comercializar pero no patente derecho de autor en cualquier fuente sí se puede entonces eventualmente no vayan a dejar en blanco el apartado porque si ustedes se dan cuenta decía un mínimo de palabras y tampoco le pongan raya 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 ¿no? justifique y demuéstrenle al evaluador que pues saben lo que están haciendo ¿sí? que no van a ir a patentes porque su desarrollo tiene que ver con software y la ley en materia de propiedad industrial dice que el software no se protege por este mecanismo inclusive a lo mejor si es un software con aplicación a lo mejor se van a encontrar patentes ¿no? entonces aguas si se se apoya al desarrollo del software y así se ha dado a lo mejor la solidaridad también era una duda que tenía porque si tengo una empresa que tiene que se dedica a desarrollar software ¿sí? de hecho la empresa compite su competencia es unos españoles y unos ingleses hay otros apoyos para software pero pay también apoya no se se recuerden la una de las las que les había presentado por sectores el mayor número de proyectos que se han apoyado es en tecnologías de la información le hacen software porque nosotros normalmente entendemos software por eso que es mucho más amplio el caso que les presentaba del monitoreo este meteorológico es un proyecto de software que nos están intentando meter si totalmente si justifica estrictamente no hay problema ok entonces no me equivoqué la plataforma forma estado de la técnica 3 ya llevamos dos apartados de estado de la técnica nos piden un tercero resuma los principales hallazgos de los artículos de investigación y publicaciones consultadas entonces puede ser que si nuestro desarrollo fuera por ejemplo software en donde en algunos países como México no se conceden patentes no vamos a encontrar en esa literatura documentos relevantes pero software me caso que en muchas revistas es el tema ¿no? entonces nos están pidiendo también que resumamos los principales hallazgos de artículos de investigación y publicaciones consultadas ¿cómo consultamos esto? ¿dónde buscamos los artículos? ¿en bases de datos? ¿en bases de datos? para eso también hacer la colaboración con centros de investigación y universidad? si vamos a ir en vinculación pues pidamos de a nuestra contraparte que nos ayude con esto ¿no? ¿por qué? porque generalmente todas estas instituciones de educación superior y centros públicos pagan acervos bibliográficos muy buenos y a los cuales tienen acceso muchas de estas bases de datos pues obviamente no son gratuitas pero les digo seguro el CIMAT tiene acervos especializados en lo que ellos manejan el CIO también este si van solos ¿cómo le hacen? ¿vale? si van a completar una de esas de datos por los días o los días es muy caro algunos se las rentan por horas por día pero es muy caro ¿no? este sin embargo pues lo que hacemos cuando no tenemos esa disponibilidad de los acervos de Escobos de Sevier o sea ustedes quieran pues nos metemos a Google académico ¿no? al menos que no sea el rincón del barro que sea algo más que Wikipedia ¿no? ¿sí? Google académico pues a veces nos da chance de bajar algunos artículos en formato completo ¿no? este eventualmente algunas instituciones aunque no estemos vinculados a las por los cuentas del servicio cobrarnos una tarifa económica ¿no? hay algo una opción es buscar en Google abierto y luego vemos resúmenes nada más no nos da el artículo completo o nos da el índice de las revistas y entonces a partir de eso hacer una primera selección y entonces sí vincularse con las instituciones para buscar ya específicamente eso reduce el costo cuando se renta por horas o días o también si se tiene el acceso en una institución ¿no? una institución educativa una idea sí con así tiene algo que se llama Centro Nacional de Recursos de Información en su plataforma entonces busquen lo que no tengo claro es si solamente pueden acceder a estos recursos los que son miembros de las instituciones que están aportando ¿no? no estoy segura que es así era pero ahora no sé porque como que cada vez lo han abierto más y más ¿no? pero tal vez no pierde nada con echarse un clavado ahí digo allí con la CIT en su página tiene este centro de información que es el acceso a las bases de datos que están siendo pagadas por instituciones algunas instituciones de educación superior entonces también revísenlo por favor ¿no? eventualmente a lo mejor se puede conseguir de que se abra la plataforma de buscar alguien que trabaje en una institución y que pues nada más con el correo electrónico que a lo mejor es lo que valida o algo pues se pueda hacer uso de ese recurso que además ya alguien lo pagó ¿no? entonces creo que hay opciones también para complementar este campo que es obligatorio dentro de la convocatoria del P estado de la técnica 4 describa brevemente las tecnologías disponibles en realidad este apartado pues ya tendría que ser como un resumen de lo que buscamos arriba ¿no? disponibles puede ser encendida bajo diferentes ángulos disponibles o sea tecnologías disponibles para que nosotros podamos completar el desarrollo que estamos proponiendo ¿no? si yo voy a hacer algo de secuenciación de ADN pues a lo mejor una tecnología disponible pues es no sé el secuenciador el secuenciador de X ¿no? la enzima X que me permite hacer son disponibles y que necesito para lo que yo voy a hacer pero también otro enfoque puede ser tecnologías que ya existen en el mercado y que cuyo propósito es similar a lo que yo quiero hacer entonces acá la sugerencia es que puedan abordarlo desde los dos ámbitos y cuando sea tecnologías que ya están disponibles por ejemplo en tu plataforma que quieres hacer a lo mejor no es exactamente igual ¿no? y que des una justificación de por qué lo que tú estás haciendo no es igual estado de la técnica 5 si llevamos 5 y en todos tendríamos que llenar algo describan brevemente los productos procesos o servicios similares al que desean desarrollar y que ya están en el mercado esto sí es como más hacia benchmarking ¿no? o sea que te compares pero eventualmente si ya revisaste patentes si ya revisaste artículos ¿qué más te quedaría por revisar aquí? pues entrar a la red así directamente ¿no? software para captura de movimiento software educativo ¿no? este pizarrón electrónico el fármaco que combina para diabéticos con antidepresivo ¿no? entonces entrar directamente para ver si hay algo ya no se me vayan a patentes ya no se vayan ¿no? así es más raro pues revisen el PLM a ver si hay alguna empresa que ya está haciendo lo que yo estoy sugiriendo ¿qué ventajas podría dar mi producto respecto a lo que ya existe? ¿no? acuérdense que innovación no solamente es algo que sea totalmente nuevo es una mejora ¿no? el plan ya existe y la empresa que les mencioné no quería hacer un plan diferente lo que quería era modificar su proceso para ahorrar costos ajá y que al final le diera el mismo producto que obtenía con una materia que no me gustara entonces no era una innovación de producto era una innovación de proceso y el último punto especificar cuál es la fuente y de origen de la tecnología aquí lo que nos están preguntando es que la tecnología o las tecnologías que vamos a utilizar en nuestro proyecto si de alguna manera han tenido un desarrollo interno o inclusive las hemos adquirido de un tercero ¿no? además no aquí en realidad mucho lo que tú me planteabas hace rato ¿no? que se vale se vale decir que la tecnología no la voy a desarrollar yo completamente ¿sí? puede ser necesito o voy a comprar voy a licenciar me van a transferir pero mi proyecto es te digo normalmente no es así de que llegan y funciona todo bien hay que adaptarla asimilarla pues hacerle las correcciones ¿no? aunque sea un equipo de línea tienen que adaptar el equipo para que pueda funcionar entonces acá es bueno ¿qué vas a desarrollar tú en tus instalaciones? ¿qué va a desarrollar tu socio tecnológico? si vas a adquirir y pagar con una licencia ¿cuáles son esas fuentes tecnológicas que vas a usar para completar o para realizar todas las actividades que me estás prometiendo y entregarle lo que me estás también prometiendo ¿ok? ¿ok? ya con eso terminamos la parte técnica ¿ok? llegamos a todo todos los rubros que nos pide la plataforma respecto al análisis de factibilidad comercial ¿no? entonces describir brevemente los orígenes estructura objetivos y competencias fundamentales de la empresa ¿ajá? ¿qué sabe hacer la empresa que va a cuadrar con el proyecto que estoy midiendo? no solamente ¿qué sabe hacer sino qué infraestructura tiene también? entonces es buscar todos esos elementos que pueden darle al evaluador una idea de que no estamos partiendo de cero y que aunque partamos de cero pues existe la probabilidad de que eventualmente lleguemos a la meta ¿no? pero es más fácil si podemos comprobar podemos demostrar que ya hay una experiencia ¿no? porque tenemos personal que lleva 10 años trabajando en eso porque tenemos el equipo necesario porque el proyecto que estamos proponiendo pues no nos surgió la idea de ayer ¿no? o después del taller de PEI sino es algo que ya se venía desarrollando que ya había un antecedente que nos permite definir bien el proyecto objetivo y los alcances de lo que queremos hacer ¿no? les piden mínimo mil caracteres si se van a mínimo laten de ser muy sintéticos ¿no? pero no me lo dejen en blanco bueno en blanco ni siquiera va a dejarles el diálogo puesta pero ahorita hay que dar cierta información describir cómo se cumplirán las soluciones críticas de administración incluyendo la adición de personal una vez que el proyecto logre ser comercialmente exitoso esto ya es pensando al futuro porque dijimos hay algunos proyectos que nos vamos a acabar en 2017 pero no se van a estar vendiendo luego en 2018 ¿no? dijimos que inclusive podríamos meter proyectos que fueran en varias etapas pero aquí ya nos están pidiendo que pensemos cuál va a ser la estructura de administración para poder poner en el mercado ese producto o ese servicio ¿no? entonces si vamos a incluir personal qué va a hacer cómo lo va a hacer cuál va a ser su función ¿no? entonces si es importante que aunque no lo vendamos el próximo año terminando el P si demos un eventual plazo para decir en tal año vamos a estar vendiendo y la estructura para que se pueda llegar a ese paso es esta describa la experiencia del responsable técnico el personal clave y consultores contratados nos va a pedir la plataforma en algún momento que capturemos el currículo vite único de los participantes el currículo un vite único también para llenarlo necesitan entrar a la plataforma con así y en sus orígenes fue pensado para aquellos investigadores que querían ingresar su solicitud al sistema nacional de investigadores ¿no? en la práctica después se dieron cuenta que pues podía expandirse a otros usos y entre ellos pues este ¿no? entonces ustedes cuando se metan a registrar el currículo un vite van a ver que hay muchas cosas que no aplican pero no se asusten ¿no? porque dentro del currículo un vite lo que les va a pedir es ¿cuántas veces has dirigido? dicen yo trabajo en empresa y yo no dirijo tesis no te asustes porque está pensado para investigadores pero lo que sí van a tener que hacer es entrar ¿no? y llegar a aquellos aspectos que sí les sirven mal entonces yo no dirijo tesis pues eso no es pues no pero hay una pestañita que dice desarrollos tecnológicos entonces ahí sí ahí sí métele carita porque lo que hemos encontrado también es que como es requisito entonces a veces simplemente date alta Alejandro o date alta a Gabi ¿no? pero nada más viene el nombre la edad el estado de seguir la dirección el teléfono ¿y qué sabe ser Gabi? o sea ¿por qué la estoy poniendo como responsable técnico? entonces las pestañas que sí apliquen de ese currículo un vite debendrá total claridad sobre las competencias del responsable técnico ajá y del personal que vaya a participar pues que es un experto en cromatografía de gases y vamos parte del proyecto tiene que ver con análisis utilizando esta técnica es un experto en láser que dice ustedes son más expertos que yo en el CIO ¿no? entonces pues ¿por qué lo estamos contemplando? y también ahí dice consultores contratados el PEN es noble en muchas cosas entre otras que nos permite contratar servicios especializados a terceros le hacen consultores no me quiero vincular pero hay un experto que sabe manejar el equipo que me puede hacer las pruebas si tiene las competencias técnicas lo puedes contratar requisito que lo metas que va a participar en el proyecto que le captures o que le hagas a través de alma en esta pestaña del currículum VITE único y que allí trates de hacer explícito la experiencia que tiene esta persona y las razones por las cuales lo vas a contratar si ustedes consideran que esas pestañas del currículum VITE no son suficientes o no son las adecuadas para expresar el potencial del grupo de trabajo al final van a dar una opción de meter archivos que puedan complementar la información o que expliquen mejor si ustedes lo consideran necesario suban un archivo explicando las competencias del personal que va a participar en el proyecto no está de más y de hecho también les aconsejo que obviamente tienen que capturar todos estos campos y mandarlo pero también mi consejo es que suban un documento con la propuesta completa ¿por qué? pues porque a veces ustedes van a querer explicar a lo mejor lo que van a hacer con un diagrama van a querer poner un cuadro donde se vean las ventajas que van a obtener de su proceso futuro con el actual del desempeño del producto y eso no lo pueden meter aquí ¿no? aquí les pide texto 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 si hay una figura un diagrama una fotografía un cuadro que pueda ayudar a explicar mejor lo que van a hacer entonces insértenla en un documento en donde venga la propuesta completa con estos elementos más otros o alguna otra anotación ¿no? de lo que decíamos este pues hicimos la búsqueda de patentes no salió nada pero esto no implica que no hiciste nada sino que a lo mejor el producto que yo quiero hacer es un software eso no se protege así la ley de la promedio intelectual exige ¿no? entonces metan cosas que me ayuden al evaluador a comprender mejor lo que ustedes quieren hacer o por qué algunas de estas cosas no aplican que se valen es decir esto no lo estoy contestando no porque se me haya olvidado no porque no sepan sino porque no aplica y no aplica por A B C y D ¿ok? describa el récord de éxito en la comercialización de proyectos u otra investigación llevada a cabo por la empresa y o miembros del equipo del proyecto ¿no? ahí ya se salió Armando ahí ya comentaba ¿no? pues que la empresa haga un que la empresa haga un premio que la empresa en los últimos cinco años ha introducido tres productos al mercado lo que le ha generado un incremento en ventas de tanto ajá no ha metido proyectos o productos todos al mercado pero se ha hecho mejoras de proceso y estas mejoras de proceso han reducido costos ¿no? está o cual entonces si se necesita la empresa seguro tiene algo no puede ser que no tenga nada porque si no se va a decir la probabilidad de que llegue esto a algo exitoso pues es nulo ¿no? entonces búsquete algo bueno tienen que haber hecho ¿sí? ¿sí? si ya pidieron un PEI anterior aunque no se relacione ya pedimos fondos la empresa ha sido beneficiada por fondos gubernamentales en tales años para tales proyectos los informes han sido aprobados ajá entonces eso también creo que es bueno pues es la tercera cuarta cinco quinta vez que está aplicando y en todo le han dado y pues ya tienen su constancia de liberación de que el informe técnico estuvo bien que el informe financiero estuvo bien pues es que la probabilidad de que este otro proyecto también llegue a un puerto es alta ¿no? entonces esto pues es como cuando hacemos nuestro currículum y queremos este echar por delante todo lo lo bueno que sabemos hacer o sea acá la empresa incluyendo los consultores externos no nos casemos con la idea de que todo lo tengo que hacer dentro de la empresa la vinculación está permitida y la contratación de consultores externos también entonces tomemos eso lo que necesitamos es hacernos llegar estas capacidades para sacar un producto nuevo o un servicio al mercado ¿quién se ha entrado a la plataforma? ¿ya entraron en esta parte? ah no lo tengo por favor van a llegar a alguna parte de la plataforma donde les pide esto el nivel de desarrollo de la tecnología esta es una adaptación que creo que la intención es buena pero no se ajusta mucho este es un nivel de desarrollo tecnológico que se generó en la NASA para evaluar productos y entonces nos pone como diferentes niveles en los cuales nos encontramos lo que te van a pedir la plataforma es decir ¿cuál es el nivel de desarrollo de tecnología que usted tiene en este momento? ¿ya cuál hacía llegar? el nivel uno dice la investigación científica comienza a ser traducida a investigación aplicada y desarrollo ejemplo estudios sobre las propiedades básicas de cierta tecnología nivel dos comienza la invención nivel tres comienza la investigación activa y desarrollo esto incluye estudios analíticos y de laboratorio para validar físicamente las predicciones nivel cuatro los componentes tecnológicos básicos están integrados para mostrar que los elementos individuales funcionan bien en conjunto nivel cinco los componentes tecnológicos básicos se integran con elementos de apoyo nivel seis el modelo ecosistema prototipo se prueba en un ambiente relevante nivel siete el prototipo está en nivel planeado de operación o cerca nivel ocho tecnología demostrada la tecnología está completado y calificado a través de pruebas y demostraciones nivel nueve forma final de aplicación de la tecnología como ustedes son elementos como muy genéricos que no aplican a veces para software que a veces no aplican para un desarrollo farmacéutico y como señalaba ayer el doctor José Luis Sollejo este enfoque es un enfoque lineal de la innovación pensando que primero hacemos la etapa uno y de ahí nos pasamos a la dos y luego a la tres en ese orden ¿no? entonces las pruebas dice nivel siete se ha demostrado que pasan las pruebas si tú no te esperas hasta llegar un paso antes del mercado para probar el dispositivo médico de incontinencia urinaria tuviste que haber hecho pruebas de que no irrita de que es cómodo de que no se ve de que no afunga la serina ¿no? sino hasta el último entonces es un proceso dinámico que va de uno al otro y entonces ¿cómo resolver esto? el FIT que es el Fondo de Innovación Tecnológica de la Secretaría de Economía ha hecho otras tablitas parecidas pero ya aquí nos pone como más cosas ¿no? que nos pueden orientar sobre qué contestar en estas pestañas entonces ya no solamente nos pone el nivel o la definición sino también nos da una columna de descripción del concepto industrial de descripción del concepto de negocios los esfuerzos de negocios entonces nos da un poquito más de ayuda para ver qué podemos responder pero aquí les digo el consejo más bien es que pues traten de ubicarse como que cuál es el nivel de inicio y traten de que el nivel final sean los dos o tres niveles adelante ¿sí? está muy difícil contestar esto difícil en el sentido de que no aplica ¿no? y que dice bueno pues yo ya hice pruebas pero me tengo que regresar a revisar entonces es muy ambiguo este realmente yo creo que no le van a dar como mucho peso sin embargo si le sirve revisen esta reportación que hace el FIT de desgrosar un poquito más lo que se evalúa ¿no? y creo que aquí no hay pero si hubiera alguna empresa farmacéutica el propio FIT el Fondo de Innovación Tecnológica para el caso de empresa farmacéutica ya creo un nivel de desarrollo tecnológico apropiado para esta industria les digo si ustedes tienen o van a presentar un proyecto de proceso no se van a ver reflejados en ninguno de los niveles pero es una exigencia entonces traten más o menos de ver igual en nivel 2 y pretendo llegar al nivel 5 no se vayan a ir hasta el último porque el último nivel es prácticamente que ustedes tienen el producto en el mercado y se los van a pedir ¿no? pedir pruebas entonces no se vayan al último porque implica realmente les digo demostrar que el producto está en el mercado recientemente entregamos un informe de un proyecto relacionado con cacao y allí lo que hicimos fue un escalamiento se hicieron fermentaciones controladas de cacao y se había planteado escalar la tecnología del laboratorio a nivel planta piloto se logró escalar realmente hasta el nivel comercial y así lo reportamos y uno de los comentarios que nos pidió el evaluador para poder liberar que ya estábamos del otro lado fue demuéstrame que realmente lo hiciste a nivel comercial que el producto está en el mercado que firmaste un acuerdo de transferencia que ya tienes una venta y pues afortunadamente contábamos con la carta de un comprador en Bélgica al cual se le habían mandado muestras de cacao fermentado y tostado y entonces pues estaba de acuerdo con los resultados de aroma que se habían obtenido con el cacao y estaba firmando como un acuerdo para comprar la próxima cosecha de cacao y eso fue lo que salgó porque si tú dijiste que ibas a llegar hasta tal nivel y ahora me tienes que demostrar entonces no se vayan hasta el último nivel váyanse algunos abatos pero pues no se van a librar de que tengan que poner algo en esas pestañas ¿no? bueno pues vamos en el punto 4 ¿cuál va a ser el principal resultado técnico y comercial del producto? del proyecto el principal resultado y si ustedes se fijan aquí les da un número menor de caracteres entonces váyanse a cosas muy virtuales si tengo una duda de la de la mitad anterior en donde creo que tiene el nivel de desarrollo de tecnología arriba y después del producto bajo como anterior el el ejemplo en donde solicita el nivel de tecnología o sea el nivel de desarrollo de tecnología exactual y final arriba y abajo en el de abajo ese nivel de innovación del producto ¿no? ¿ahí también maneja el TRL para el producto? ¿qué se debe contestar ahí? no el nivel el TRL solamente es en esta primera pregunta el nivel de desarrollo tecnológico es donde te pide ¿cómo estás ahora? y en enero del 2018 ¿cómo vas a estar? acá el nivel de innovación dice selección de una opción normalmente te piden que si es innovación gradual o es innovación radical ¿no? pero estas ya no tienen que ver estas opciones ya no tienen que ver con estos índices ¿de acuerdo? eso exactamente seguramente en el riesgo de poner las opciones de pues muy alto moderado bajo ¿no? ¿para la aplicación de proyectos debe de de pasar de un nivel de iniciar bueno al o sea para que aumente la aceptación o nivel de aceptación del proyecto el nivel de desarrollo del proyecto debe de subir de nivel sería lo ideal ¿no? aunque el proyecto no o sea si nos quedamos por ejemplo en la generación por ejemplo en la denotación de la tecnología por ejemplo o sea si tú estás por ejemplo en el nivel uno ¿no? que ahí dice la investigación científica comienza a ser producida en investigación aplicada metes el proyecto para quedarte en ese mismo nivel eventualmente lo que te van a decir es que tu proyecto es un proyecto de investigación científica y que el fondo no es para eso ¿no? entonces lo adecuado te cueste por lo menos pongo es que vas a saltar de uno a otro ¿no? no lo adecuado lo recomendable ¿no? porque si no eventualmente sí se puede decir pues estás solicitando recursos pero no se va a notar un avance lo que sí puedes justificar es lo que decíamos anteriormente que tu proyecto para pasar de un nivel a otro es de dos años y que en el primer año a lo mejor te vas a quedar en el mismo nivel pero al segundo año vas a saltar ¿sí? y que aquí no lo vas a poder expresar y por eso insistimos en que también metas un archivo PDF en donde expliques eso o sea la pestaña me dice actual y futuro pero no te da chance a explicar ¿no? entonces si tú metes tu propuesta completa en un PDF ahí se puede decir que para este año los alcances del proyecto no te dan para saltar de nivel pero que para el siguiente para que concluyas todo tu proyecto son dos años y entonces si pasarías de uno a tres ¿a partir de qué nivel es conveniente participar en el PDF? porque por ejemplo en el PDF es a partir del tres al cuatro aquí ¿a partir de qué nivel es conveniente? depende lo que tengas pero aquí no hay problema ¿te acuerdas de esos primeros cuadritos que poníamos al inicio de toda esta charla? el feed no te lo acepta porque está enfocado más hacia la parte de comercialización y a la etapa comercial entonces si tú vas a empezar en el nivel uno pues es que estás mucho, mucho atrás vete a pedir ¿no? ¿sí? entonces acá sí no hay problema puedes empezar en el uno que dice bueno tengo una idea de investigación científica al cual ya le dislumbré una aplicación el punto cinco de una breve revisión general del presupuesto del proyecto que incluya los costos anticipados así como los ingresos u otro capital operativo y flujos de financiamiento que se consideran utilizar para el desarrollo de la innovación y su infusión en el mercado incluir como PDF la evidencia disponible sobre las fuentes de financiamiento adicional mi proyecto requiere 30 millones el CONACY solamente me da 20 ajá los otros 10 que me faltan los 5 que me faltan van a hacer la aplicación de los socios va a ser un préstamo bancario va a ser ventas anticipadas si el proyecto rebasa los montos no hay problema el punto es que puedan demostrar cómo se va a financiar ¿no? que se cómo me está pidiendo el tope que son 20 y después me dices que tu proyecto cuesta 30 esos 10 de dónde van a salir entonces el objetivo de aquí es que podamos en esos casos donde estemos pidiendo o indicando que el costo del proyecto es mayor de lo que nos van a financiar de dónde van a salir esos recursos y aquí ya tenemos que empezar pues obviamente es un breve resumen pero ya debimos de haber entonces calculado en otra parte todos estos costos y aquí insisto solamente es un resumen y cuánto me va a costar voy a comprar equipo ajá ¿ese equipo es nacional o es importado? si es importado de aquí a que me lleguen los recursos ¿en cuánto irá a ser el dólar? si es importado es el costo del equipo más el transporte ajá es transporte seguro y flete ¿no? es simplemente el transporte o también es pagar un seguro ajá y me lo van a poner en el puerto de Veracruz o hasta la planta en Guanajuato y todo eso tiene un costo entonces no se quede solamente con decir ah pues requiero el tostador de cacao el tostador está en Brasil ¿no? es la paridad el costo el seguro el flete si es este el preciso puesto en el puerto y de ahí yo me lo traigo como pueda o donde todo eso tiene un costo y hay que calcularlo aunque después digamos esto no lo absorbe el proyecto pero pues si lo tengo que considerar dentro de la lista de elementos que me van a demandar que erogue recursos económicos el punto 6 resumir los siguientes puntos la duración del proyecto ajá como decíamos pues realmente casi todos los proyectos que se someten a P se van a los 12 meses ¿no? aunque aquí bueno igual insisto podemos decir este proyecto completito es de 36 en esta etapa y para este P 2017 son 12 meses en donde vamos a hacer tantas fechas clave para los entregables propuestos del proyecto ajá aquí vienen algunos ejemplos pero como ya decíamos no pues ni necesariamente tienen que ser esos y pueden ser otros ¿no? como ejemplos tenemos desarrollo del prototipo las pruebas del laboratorio las pruebas del ambiente operativo demostraciones etcétera ¿no? entonces aquí por favor hagan énfasis en estas fechas clave es decir si son 12 meses ¿en qué momento debo tener las pruebas de solubilidad? la resistencia del material ajá y que además también va a estar ligado con ¿cuándo voy a tener que echar a Iván que es su colega que no me acuerdo de nombre Raúl Raúl a Raúl para que le entreguen los avances ¿no? porque si no no se van a curar y ustedes son los responsables ante con el fin no es el CIMAR no es el CIO no es la FES Aragón es la empresa a partir de este punto algunas cosas ya se empiezan a repetir ¿no? podríamos pensar es esto ya como que lo contestábamos antes no importa si se nos pide respondan ¿sí? ya no respondí ya no lo preguntaron no importa tiene que llenar disponibilidad en la empresa o red casi va vinculado o se manda con un asesor de la competencia tecnológica competencia en desarrollo avanzado y disponibilidad de tecnologías complementarias se acuerdan que una sección del estado del arte tenía que ver con esto de las disponibilidad de tecnologías lo de las competencias ya no lo habían preguntado decían describan la experiencia de la empresa o las capacidades entonces bueno si me lo piden y además ya lo respondí pues lo vuelvo a responder 8 especificar obviamente obviamente los resultados del monitoreo tecnológico les van a ser muy útiles recuerden para proteger por patente necesita su invención tener tres características que sea que sea nuevo a nivel mundial no a nivel México no a nivel de la empresa sea novedoso a nivel mundial que no sea obvio para un técnico en la materia y que tenga aplicación industrial entonces si eventualmente al revisar estos documentos de patente o artículos descubrimos que bueno ya existen cosas semejantes y que a lo mejor nos va a pasar el filtro de inventiva entonces no propongamos una solicitud de patente pero es perfectamente válido decir que lo vamos a proteger por secreto industrial y justifiquemos por qué y además no se les olvide que para proteger por secreto industrial si bien no tenemos que recurrir a ninguna instancia si está marcado en la ley una serie de procedimientos que tenemos que ejecutar para que algo alguna información sea considerada como secreto industrial ok entonces por ahí revisen la ley por favor la ley de la propiedad industrial para que vean los requisitos de la información que puede ser considerada como secreto industrial y los procesos que la empresa tiene que ejecutar para que pueda ser tomada como tal 8 explicar cuáles serán los medios de generación de ingresos para la compañía en caso de que el proyecto sea un éxito incluyendo manufactura ventas directas ventas a través de los vendedores u otros distribuidores ya tengo mi plataforma ok como la vas a vender la pones en línea y entonces alguien paga una suscripción alguien paga una renta o te tienes que comprar la cajita no lo dice este punto nueve pero está relacionado con lo que se conoce como modelo de negocio modelo de negocio es decir este producto este servicio como lo haces llegar al cliente ¿cuánto va a costar? lo que yo tengo no me da para que yo lo venda de forma directa a lo mejor el modelo de negocio es una franquicia entonces ya aquí si se acuerdan estábamos en la sección de actividad comercial no basta con que digan tengo una buena idea y hay un desarrollo tecnológico aquí ya adelantándose lo voy a vender a través de un tercero lo voy a vender a través de catálogos lo voy a vender a través de un distribuidor utilizando los mismos canales que ya tengo porque además eso puede ser si además es un producto dentro del giro aprovecho lo voy a vender pero si tienen que dar una idea clara de cuál es ese modelo de negocios llegamos a esta sección de mercado la otra sección era como más general de decir la estrategia de negocio un afortunado de los costos etcétera pero aquí ya nos están pidiendo que describamos con más detalle el mercado del nuevo productor inclusive fíjense que nos piden el tamaño en miles de pesos entonces no vayan a poner de oye ¿cuánto vas a vender? un montón ¿no? ¿qué es un montón? dos millones de pesos este nos están pidiendo el tamaño en pesos y centavos y para calcular eso no es que nos lo saquemos de la manca tenemos que saber cuántas unidades puede demandar eventualmente el mercado ¿no? ¿cuántas unidades puedo producir? ¿cuánto voy a vender? ¿no? y con eso bueno ya estaré en posibilidades de poder responder esa pregunta ¿no? sean conservadores yo no les aconsejo de decir por ejemplo la tasa de crecimiento anual 50% no es creíble ¿no? y más tomando en cuenta el contexto económico del país pues no es creíble que un negocio crezca a tasas tan altas ¿no? entonces sean conservadores aquí ya les tienes detalles del modelo de negocio ¿no? no sé si alguno haya escuchado un modelo de canvas a la gente de Conacy se ha casado con ese modelo no es el único pero si ustedes lo conocen si ustedes lo manejan traten de usar ese modelo para expresar qué necesidad satisface su producto a qué mercado va qué ventajas ofrece a ese cliente ¿no? cuáles son las alianzas que tienen que tener con proveedores con clientes con distribuidores y plásnenlo en el esquema de canvas el punto 3 precio del producto por supuesto que eso ya lo debieron de haber sacado para responder la primera pregunta ¿no? pues bueno ahí arriba me piden el concentrado del tamaño y aquí ya me piden deslozar pues lo deseo indiquen los supuestos y consideraciones o sea cuántas unidades voy a vender cuál es el costo de los materiales en fin obviamente pues voy a vender a 10 pesos a 500 pesos en 1000 pesos cuáles son esos supuestos que ustedes están considerando para llegar a esa producción aquí obviamente está implícito en cuánto me cuesta producir y cuál es el margen de utilidad que quiero tener en función de eso pues van a poder determinar el precio describir las proyecciones de mercado obviamente les digo para poder responder la pregunta uno tuvieron que haber resuelto antes lo otro entonces aquí mi recomendación es háganlo al revés vayas el dinero con el cuadro con el 3 con el 2 y luego con el 1 porque al final de cuentas el 1 para poder dar ese tamaño del mercado ya tuve que haber calculado lo demás y si no bueno pues ya una vez que ya tengan ese dato pues ya simplemente es rellenar esos puntos que les están pidiendo como ven nos vienen muchísimas cosas porque no hemos terminado o sea vamos aquí describir el enfoque de inserción en el mercado descripción del cliente objetivo describir los beneficios sociales educativos aquellos que han manejado el canvas ven que el punto 5 y el punto 6 se relacionan con este modelo de negocio entonces realmente nos están pidiendo muchísimas cosas mucho más de lo que marca la norma y no tenemos opción queremos entrar a participar hay que cumplir las reglas del juego describir el enfoque de inserción en el mercado entonces normalmente es mucho de ver cuál es el esquema de distribución de ver si van a vender a menudo si a través de mayoreo si van a licenciar porque a lo mejor puede ser que ustedes no vayan a realmente a poner el producto en el mercado la tecnología a lo mejor la van a vender y va a ser otro el que complete esas actividades descripción del cliente objetivo se acuerdan en el caso del dispositivo nuestro cliente objetivo son aquellos varones que tengan este problema normalmente este problema de incontinencia urinaria está asociada a cirugías de próstata cirugías de próstata porque eventualmente se encontró que había crecido que había desarrollado cáncer entonces señalar que no son todos los varones no es que les den roger el albaño hay algunos que son tienen esa necesidad tienen nuestro público objetivo es una plataforma educativa educativa para secundaria para primaria con ciertas necesidades especiales habría que describir el punto 7 de describir los beneficios sociales educativos científicos se relacionan mucho con ese apartado que habíamos llenado anteriormente de resultados ¿se acuerdan? que decíamos los resultados no necesariamente son cosas tangibles y yo ahí les había recomendado que pusieran datos de incremento en ventas disminución en contaminantes empleo que el paciente va a tener un producto que en este momento no tiene que le va a dar beneficios de alto estima de mejorar su salud etc. ¿no? entonces si ven aunque son muchas pestañas mucha información hay alguna que se repite aquí no lo están preguntando diferente porque no nos están diciendo cuáles son los resultados nos están diciendo los beneficios ¿no? pero se relaciona con ese tema entonces si ya cuando están allá regálenos a esta sección esto solamente es para ilustrar lo de canvas para aquellos que no lo conozcan es un modelo de negocio y no es el único pero les digo a Juanacit se ha casado con este con este método y la idea es poder representar en un solo lienzo en una sola hoja aquellos elementos asociados con el negocio ¿no? ¿quiénes son nuestros socios clave? ¿cuáles son las actividades clave? los recursos la estructura de costos que nos lo están pidiendo la propuesta de valor o sea ¿por qué ¿por qué mi cliente tendría que comprarme a mí esta botella de agua y no altura? ¿qué está percibiendo el cliente de mi frente en mi producto en mi servicio que haga que se decida por comprarme a mí? los segmentos de clientes que ya decíamos población infantil entre 7 y 10 años o no población infantil con déficit de atención entre 7 y 10 años no sé ¿no? entonces por si quieren busquen en Google Poderlo Camas ahí les va a salir muchísima literatura cojan algún material que sea bastante claro para que puedan desarrollar este punto y creo que va a ser bastante bueno ¿no? Seguimos con la estructura de la propuesta identificar los grupos o empresas ajenas al proyecto que ofrezcan el mismo producto o lo estén desarrollando ya lo contestamos también ¿no? si está hay que hacer esa información describir productos o servicios existentes en la literatura de patentes y que esté emergiendo de otras investigaciones que puedan ser sustitutos de producto o servicio propuesto por la empresa si hicimos bien la primera parte ese estado del arte 1 estado del arte 2 3 4 5 creo que llegábamos hasta el 6 esta sección ya no nos va a costar trabajo pero si no lo hicimos bien entonces vamos a pensar aquí yo les recomiendo que si traten de responder bien esas secciones para que entonces esto aunque sea repetitivo ya lo llenamos y quitamos el problema describir las barreras de entrada al mercado las barreras de entrada es un término muy económico y se refiere a qué cosas pueden hacer o evitar que nuestro producto realmente se comercialice pueden ser barreras regulatorias en este ejemplo de que les he dado del dispositivo de incontinencia urinaria no fue posible ponerlo en el mercado porque no se consiguió pasar la barrera que pedía Cofipris no en términos del producto en sí mismo sino que pedía una reestructuración casi casi de la empresa la empresa es una empresa de productos plásticos para la industria automotriz para la industria de refrigeración pero no es un proveedor directo es un proveedor del proveedor del proveedor entonces no son productos especializados y no hay una limpieza absoluta en la planta y entre otras cosas Cofipris le decía pues es que la máquina que utilices para producir el dispositivo urinario no la puedes usar para hacer tus piezas de refrigeración no la puedes usar para hacer tus otras piezas de incontro que utilices las paredes no pueden tener esquinas de ángulos rectos tienen que ser curvas me tienes que cambiar el piso porque no puede haber estas ranuras que alojen bacterias o virus ¿no? entonces usted se dice bueno pues pues creo que no mejor me quedo en el giro de los implementos o materiales para las otras industrias que no me van a implicar una reestructuración completa entonces esa es una barrera de entrada puede ser la marca ¿no? si ustedes imaginen entrar o generar voy a poner un ejemplo pañuelos desechables tratando de competir con Clinics ¿no? con la marca Clinics que ya está súper bien posicionada que nos va a costar mucho trabajo pues crear una fidelidad del cliente etcétera entonces piense que barreras puede ser puede ser especificaciones puede ser que se está trabajando con la industria automotriz es decir hay que estar certificados ¿no? o sea si vamos con la industria automotriz a una espacial una barrera de entrada son las certificaciones seguro llegamos a la parte de vinculación si ustedes no van vinculados pues no tienen por qué o la plataforma seguramente les va a dar la opción de que estas pantallas cuando las van a llenar pero si van vinculados también tienen que llenar todas estas razones por las cuales se están vinculando ¿no? este normalmente pues no es aportación de capital pero sí aportación de tecnología aportación de personal especializado acceso a infraestructura y aquí van a poder responder varias opciones el sistema les da ese chance de que no escojan solamente una sino las que corresponden normalmente si van con un centro de investigación o una institución de educación superior pues generalmente se busca aportación de tecnología aportación de personal especializado y acceso a infraestructura pero si fuera el caso también de que es un desarrollo que ya tiene un título de propiedad intelectual pues también puede ser si no me asocio con este que ya tiene el monopolio porque tiene una patente porque tiene un modelo de utilidad no puedo sacar el título ¿ok? también nos pregunta sobre la experiencia de los integrantes en cuanto a cuestiones de mercadotecnia ¿no? la empresa proponente o alguno de los integrantes cuenta con experiencia o sinergias tecnológicas entonces están tratando de buscar realmente ¿cuál es la razón de ser? si vamos con IES y centros públicos pues ahí más bien la razón es técnica ¿no? por razones obvias las universidades nuestra experiencia en marketing a menos de que seamos el tecnológico de Monterrey creo que no podremos dar mucha asesoría ¿no? pero si vamos con una tercera empresa que ya vimos que sí se puede hacer ¿sí? porque va a aportar capital también o porque forma parte del modelo de negocio pues habría que reflejarlo en esta pantalla la experiencia del proponente o los miembros de la red en materia de producción en materia de procesamiento nos piden llenar esta tablita ¿no? en donde vienen las instituciones participantes y nos piden el nombre de la institución los montos que vamos a requerir para cada uno de los grupos las actividades a desarrollar y los entregables ¿no? como ven mi sugerencia es que cuando llegamos a la plataforma ya tenemos resueltas muchas de estas cuestiones ¿no? ya debemos de haber entrado en contacto con las universidades con el otro socio saber qué vamos a hacer ¿no? vas a hacer pruebas analíticas de qué naturaleza cuánto tiempo te van a llevar cuánto me vas a cobrar quién es el responsable y con eso decir pues ahora sí ya tengo la cotización ya tengo las actividades y por lo tanto pues puedo llenar el cuadro si no de ahí yo creo que es la importancia de estar representando esto porque si no lo que hacemos es decir pues ya voy a llenar mi propuesta y cuando llegamos pues no tengo calculado cuánto me va a costar producir no tengo pensado cuál es el margen de utilidad por lo tanto no tengo idea de cuánto va a vender no tengo cuánto me van a cobrar por dejarme utilizar el equipo de este movimientos ondulatorios X ¿no? esto o esto ya lo tienen que haber pensado ya tienen que haber entrado en contacto con las instituciones y les digo no necesariamente 10 ¿no? me pueden pagar servicios especializados a terceros ¿cuál va a ser el servicio especializado que voy a contratar? ¿en qué consiste? ¿qué le voy a pedir? ¿cuándo? ¿me cuesta? si no lo han hecho pues más vale que de aquí a mañana lo traten de hacer porque si no se les va a ir el tiempo ¿no? lamentablemente hay muy nos quedan dos semanas ¿no? para el 7 de octubre quedan dos semanas más o menos entonces nos piden llenar esta tabla también de tipología de las instituciones vinculadas entonces bueno si no van vinculados no se preocupen no tienen que llenar esta información pero si si van vinculados además con un proveedor que les pide como mínimo dos tendrán que llenar para cada institución los rubros que aquí se señalan ¿no? si se contempla el uso de infraestructura si las actividades de vinculación incluyen diseño y prototipado yo creo que esto más que de evaluación lo que intenta es ver qué tipo de vinculación se está generando y que no sea realmente servicios ordinarios sino que sea también algo que va a dejar experiencia y una aportación adicional para cada uno de los integrantes de la red grupo de trabajo en las láminas anteriores nos habían pedido información de las instituciones aquí ya nos van a pedir nombre y apellido Juan López Renata González Ismael Hernández y es importante primero porque en la tercera columna nos está indicando la información relevante ¿sí? o sea no es relevante si es divorciado no es relevante si tiene 10 hijos si paga tiempo la pensión lo que es relevante es si sabe manejar el cromatógrafo si sabe hacer las pruebas de discosidad si sabe hacer pruebas rápidas de envejecimiento ¿por qué lo estoy metiendo allí? las responsabilidades y el último el sueldo mensual esta columna de sueldo mensual es importante porque uno de los rubros que sí pueden ser financiados son los pagos del grupo de trabajo los sueltos entonces si aquí le pongo que le pago dos pesos eso es lo que se tiene que reflejar allá ¿de cuántas horas va a trabajar con ese sueldo? y no voy a poder o no me van a cuadrar los números si pongo aquí una cosa y en las horas otra y luego en la tabla de presupuesto otra ¿el sueldo que ponemos ahí cuál cuál el sueldo que se pone ahí es el sueldo que desembolsa la empresa o el que recibe la persona porque son dos cantidades muy diferentes cuál es el que cabe ahí este sueldo en realidad no tiene que ser exactamente lo que tú le pagas vía nómina o por honorarios ¿no? es el sueldo que tú vas a justificar que dices bueno va a ganar 15 mil pesos entonces si realmente el investigador o la persona realmente gana 35 lo que estás explicando acá es que de esos 35 15 los vas a poder demostrar como una aportación de la empresa no sé si lo explico ¿y cómo lo vas a comprobar? eso no lo comprobas en el sentido de que tenga que darte tu horario ¿no? o sea si tienes que demostrar a ver contraté a Jaime López Jaime López tiene un contrato con la empresa y no te puedes ir tan alto porque tú te vas a salir del proyecto va a participar tantas horas y es este monto y este monto es la aportación de la empresa en honorarios de este trabajador con el contrato aquí tienes productos a generar y tienes responsabilidades y en otro cuadro tenías actividades y te acuerdas que una de las cosas de los primeros cuadros que llenamos o de la información que nos piden es dame las actividades o las etapas de tu proyecto entonces tú puedes decir a esta persona van a ser tres meses va a ser del mes uno al mes tres o del cuatro al seis y luego la vuelvo a contratar en el mes once a doce ¿por qué? porque las actividades que va a ser entran en estas etapas de proyectos ¿sí? entonces sí y por eso es como tan engorroso también esto porque tienes que estar justificando ¿por qué no son doce meses? ¿o por qué nada más son dos? ¿no? pero nuevamente una cosa que es relevante y no sé si ya se han dado cuenta es que tiene que haber una congruencia entre todas las pestañas que vamos llenando de la plataforma la pregunta es si dentro del grupo de trabajo están los investigadores de las instituciones vinculadas o terceros especializados ¿qué ponemos ahí en el caso de de los sueldos mensuales? en el caso de personal de instituciones vinculadas en otra parte más adelante te dice que no le puedes pagar ¿no? entonces ese sí es un de los cantados que tiene esta propuesta de si tú eres investigador del SIO no lo puedes meter con un salario aquí en realidad van solamente personas de la empresa que participan en el proyecto o sea no vas a meter a toda la plantilla sino que participan en el proyecto y servicios especializados a terceros si son investigadores contratados o que ya tienen un contrato con instituciones de educación superior en esta parte del sueldo se tendrá que especificar porque no va a tocar el proyecto ¿sí? recursos humanos especializados por allá hacen una pregunta hace rato de lo de las tesis ¿no? es bien visto por los evaluadores que incorporemos maestros o doctores acá nos van a pedir información respecto también a las capacidades y competencias de estos alumnos o estudiantes insistimos no comprometan tesis completas sobre todo si van a empezar en cero porque no lo van a poder entregar pero si métanlo si pueden y tienen esos recursos adelante octava sección plan detallado de trabajo fecha de inicio del proyecto pues ahí pónganle primero de enero del 2017 fecha de fin del proyecto pónganle diciembre del 2018 o sea si les dan 12 meses pues aunque ustedes consideren que lo pueden terminar antes mejor tomando en cuenta todo el tiempo que se tarda con la cita en firmar el convenio de asignación de recursos en depositarles el dinero pues mejor ocupen los 12 meses ¿no? y ahora si les piden la descripción general del plan de trabajo para el ciclo fiscal o sea aunque el proyecto sea de 3 años aquí solamente les está pidiendo lo que ustedes van a hacer para 2017 ya en las otras partes pusimos que es un proyecto de más largo plazo pero aquí son muy específicos en señalar que son las actividades del año fiscal 2017 ¿ok? actividades por allá me preguntabas este ¿no? eran las actividades por cada uno de los miembros del grupo de trabajo acá son en general del proyecto y entonces tú puedes decir que las actividades de Juanito Pérez son o se relacionan con el renglo 3 ¿no? y que por lo tanto esa actividad 3 la vas a se tiene que hacer hasta el mes 5 y que es ahí donde lo vas a insertar no antes pero si ven todo va como ligado o sea no puede ser y eso creo algo que falta mucho en las propuestas que vemos de que acá nos ponen una cosa y ya no cuadra con lo otro ¿no? si vas a hacer un análisis y para ese análisis primero necesitas tener la tableta entonces ¿cómo me pones que la tableta va a la actividad 6 y el análisis antes ¿no? no cuadra esto ya es repetitivo pero de todas maneras lo piden ¿no? productos de la etapa que son la parte de los entregables descripción de las etapas anteriores plan de trabajo detallarlo y llegamos pues a la parte de los montos como les digo bueno pues si ya definimos actividades definimos qué personas van a estar definimos si les vamos a contemplar un sueldo si van a ser honorarios si va a ser vinculado etcétera etcétera pues esto efectivamente ya no nada más es de llenar si no pues no lo vamos a poder completar aquí vienen ya algunos de los rubros que están contemplados que se pueden apoyar que se pueden financiar sueldos y salarios se acuerda que la otra tabla teníamos que llenar esta columna ¿no? entonces si ahí pusimos sueldos y salarios de 30 pesos y aquí ponemos 60 no va a cazar cuando se vea hay algo que no está bien entonces de ese punto ¿cuánto se solicita al fondo? ¿y cuánto va a ser aportación de la empresa? entonces la empresa de todas maneras le va a pagar a Juan Vandex ¿no? porque pues eh con pay o sin pay pues esperamos que se gana sacando su chamba ¿no? entonces de todas maneras le va a pagar entonces ¿cuántas horas va a dedicar a ese proyecto y eso puede ser aportación de la empresa? investigadores asociados ¿no? yo no quiero ir con el CIMAT porque son muy burocráticos yo necesito contratar directamente a estos dos jóvenes ¿no? como investigadores asociados ¿no? o con otra modalidad estudiantes asociados que ya lo vimos servicios externos especializados nacionales o extranjeros por allá preguntaban ¿no? o sea te aceptan que sean servicios extranjeros y por supuesto tienen una legislación fiscal distinta a la mexicana entonces pues te van a aceptar el documento fiscal de Brasil de Inglaterra donde estén contratando el servicio diseño prototipo de pruebas estudios comparativos tecnológicos pasajes viáticos tengan aquí cuidado porque léanse bien las reglas de operación y los términos de referencia la parte de pasajes viáticos solamente se las pueden pagar aquellos aquellas personas que ustedes hayan capturado en las listas previas Ramón Méndez va a hacer un viaje pero no estuvo capturado en las otras tablas y ustedes quieren meter o meten una factura para comprobar un boleto de avión una comida un hospedaje cuando termine todo el proyecto y llegue a la revisión les van a decir que esa persona no estaba en el grupo de trabajo y como no estaba en el grupo de trabajo no les reconocen esas facturas y pues es un monto que eventualmente no van a tener que devolver porque no se justifica la forma en que la erogar ¿ok? En la parte de servicios especializados extranjeros ¿ahí podría entrar por ejemplo el contrato para patentar en Japón? ya tengo el PSP y todo pues tiene que meterlo en un un despacho un despacho de Japón entonces esos pagos que yo le doy al despacho de Japón para que me haga el trámite ante el Japón ¿podría entrar ahí? podría entrar ahí es un servicio especializado a tercero extranjero que se justifica y no tendría que ir lo de café no tiene o sea podría entrar ahí podría entrar ahí gracias ¿qué pasa cuando yo declaro un equipo de trabajo y en mitad del proyecto alguien se cambia de empleo ¿cómo se manejan esos cambios? bueno tú te viste muy muy buena gente no muy buena gente que si es alguien se cambia de empleo ¿qué pasa si alguien se muere? porque eso también pasa ¿no? tienes que notificar ¿no? y eventualmente si la persona ya se cambió de trabajo pero ya concluyó lo que iba a hacer pues ahí no hay bronca ¿no? pero si tú la contemplaste para que trabajara los 12 meses y mentiste que le ibas a pagar un sueldo y le ibas a mandar en viáticos etc y te renuncia o se muere lo que sea pues alguien más del equipo asume esas responsabilidades si es que tienes capacidades pero si no si es alguien así si es el responsable técnico el que iba a supervisar todo pues lo que decíamos notificas se murió con la pena tengo que sustituirlo ¿no? se cambió de trabajo su esposa ya no lo deja ir a champear ¿no? lo justificas y pides la autorización para que alguien más lo reemplace y por supuesto tienes que decir las credenciales de este individuo B son similares a la del individuo A y tienes que tener la autorización hay un punto en la plataforma que te dice que cuáles pueden ser los puntos de riesgo del proyecto y cómo la guías para subsanarlo si es que se presenta uno puede ser eso ¿no? el responsable técnico el que sabe bien cómo se va a manejar se renuncie si es alguien de mucha edad pues eventualmente porque ya no puede ir a trabajar ¿no? no sé hay industrias donde la movilidad por ejemplo de rotación de personal es muy alta ¿no? entonces ahí la probabilidad de que se te vaya la puede justificar es en esta industria la rotación es altísima y por lo tanto ese es un punto de riesgo pero si llegara a pasar ¿qué actividad haces para mitigar ese riesgo? Buenas tardes bueno con respecto a lo del estudiante asociado tengo una duda porque dentro de la dentro de la término de referencia dice que el alumno no tiene que estar adscrito ni ser parte del personal de la universidad en nuestro caso queremos vincularnos con un estudiante que está adscrito entonces bueno quería ver si es un inconveniente o que puedo hacer ahí para poder meter a ese estudiante no estar dentro del personal pero si estudia en la institución con la cual queremos vincularlo no ahí si vas a tener un problema que no te lo van a validar que si vienen los términos de referencia si entonces no tiene que ser como estudiante porque a lo mejor puede ser con otra figura con otra figura las opciones que te dan aquí otra figura que si te lo permita como ven también tienen gastos de inversión lo que decíamos hace unas horas si te permiten comprar el equipo y ese equipo puede ser una exclusora puede ser un formatógrafo o un microscopio algo para medir la densidad lo que no se vale es que todo el proyecto sea solamente comprar equipo por supuesto que el fondo está hecho para que también generes una infraestructura pero dices bueno pues si mi infraestructura es cero y quiero acondicionar todo con los fondos de Conacy te van a decir que no o sea si tiene que ser un equipo especializado un equipo que justifiques plenamente porque inclusive puede ser computadoras que dicen bueno a lo mejor pues si es para algo para Big Data si es un equipo especializado pero pues es una PC hay que decir 2830 pero esas no existen ya ¿verdad? una PC normal no es especializado pero si justificas por qué necesitas la computadora te pueden dar los recursos ¿qué porcentaje del monto total puede ser utilizado para comprar el equipo? en esta convocatoria no viene un monto ¿no? pero si pones en tu proyecto más del 50% la probabilidad de que te lo reches en el tuyata ¿no? yo creo que un porcentaje adecuado creíble que no todo el dinero va para eso sería 30% no hay regla pero te digo pues en la experiencia no, bueno este está pidiendo 95% para el equipo y pues no hay gente no hay nada más entonces si es algo que falta ¿no? ¿cuál es el caso de las de la universidad? ¿existe un monto establecido para el gasto de vinculación con algún centro de investigación o no universidad? si las reglas se establecen para el caso de empresas pequeñas para el caso de Proinnova que es con dos instituciones vinculadas no puede ser menor del 25% del costo total o sea si tu proyecto cuesta 100 pesos al menos tienes que dar 25 pesos a las instituciones con que te vinculas y ahí tiene que ser en una proporción equilibrada eso quiere decir que a una le tienes que dar 12 y a la otra 13 ¿no? o 12 y a punto 5 y 12.5 lo que no puedes hacer es a una darle 24.9 y a la otra punto 9 lo que no puedes hacer es que por la tributo máximo es el máximo máximo exacto entonces no puedes darle a una menos del 30% y ahí se le equilibrada ¿no? y esa regla surgió porque en alguna ocasión alguien contrató a una entidad vinculada y a una le dio un peso y no es broma de verdad que no de buena fuente sabemos que se hizo ese contrato con una universidad por un peso y de ahí empiezan a surgir los candados de no menos del 25% una equilibrada de 30-70 ¿no? la sentencia dice que con la cita fuerte con los gastos de vinculación el 75% del 25 que equivale con el 18.1 o 5 aquí para completar el 25% que me complica entre otros rubros falta de un 6% ese quien estaría poniendo como sería ¿me das chance de llegar a esta tapita? ¿me das chance de la tabla? dice gasto de vinculación bueno el concurrente dice gasto de vinculación con las IES o gasto de vinculación con centros de investigación entonces aquí ya tenemos que ver cuánto vamos a aportar a cada uno de estos centros cuidando los porcentajes que hemos mencionado ahorita vamos a regresar a los comentarios que nos hacían allá para al final sacar pues el total del proyecto y de ese total del proyecto cuánto aporta de la empresa y cuánto le estamos pidiendo al fondo bueno si es que sabes que yo voy a hacer un tipo de cambio para todo lo que lleva algún tipo de cambio dólares en unos yenes ¿qué aplica? no pues normalmente lo que haces es tomar el tipo de cambio del día ¿no? entonces yo a ti te pediría que te esperara en un último momento a ver si no se sube 30 ¿no? y que metas tus costos con ese tipo de cambio que lo especifiques ¿no? o sea los cálculos de moneda extranjera se hicieron con el tipo de cambio el 6 de octubre que te manejes con eso y que además eso lo pongas como uno de los riesgos del proyecto no hay otra todo tiene que ir en pesos pero pues si como están las cosas todos los días sube no sé cuánto está ahorita pero ayer estaban 20 20-30 20-25 la semana pasada estaba en menos de 20 entonces y ahí sí te recomendaría que yo que esperes algo último para hacer la conversión especifiques que se hizo con ese tipo de cambio ese día y lo pongas como uno de los riesgos ¿no? o sea si lo que puedes comprar el día de hoy con ese tipo de cambio a lo mejor dentro de dos semanas ya no se puede décima sección asesoría consultoría en la formulación de su propuesta recibió asesoría y consultoría de un tercero o sea si alguien les ayudó a preparar la propuesta pues simplemente nos piden que respondamos sí o no nos piden el requisito si fuera el caso de la empresa que ayudó a formular y luego pues en la pregunta tres nos piden que indiquemos a qué nos ayudó o sea puede ser que nada más haya sido la formular todo el proyecto o el formato hacer la búsqueda de información entonces tenemos opciones y simplemente hay que marcar con una X entonces esto no va a consumir mucho tiempo onceava sección responsables ya los pusimos en alguna sección nada más jade tienen que coincidir el responsable legal ahí tiene que ser el que está en el acta constitutiva entonces no se vayan con creo que es Jaimito Pérez no vayan al acta constitutiva y el representante legal que está indicado ahí es el que pone el representante técnico que ya vimos que estaba en algunas otras tablas aquí es donde ya les pide el número de CBU entonces previamente ya lo tuvieron que haber capturado con las indicaciones que les habíamos dado y por supuesto también el responsable administrativo ok doceava sección documentos anexos anexar cualquier documento soporte para la propuesta pueden meter tantos como quieran aquí solamente les piden que sea un tamaño máximo de dos megas entonces si fuera un documento por ejemplo que la propuesta se vaya a un tamaño mayor dividala y ya buscan la manera de organizar el espacio entonces ya dijimos fotos cotizaciones la cotización por ejemplo del equipo ¿no? ya yo ya tengo una cotización del equipo son 18 mil dólares la cotización del despacho de abogado la demostración de que ya la solicitud de patentes está en trámite y que por lo tanto necesitas contratar esos servicios especializados de traducción de alguien que te represente en Canadá ¿no? todo lo que pueda dar soporte a la propuesta y que no lo puedan capturar métanlo acá como un documento anexo ¿ok? a ver ya vamos llegando acá a la pregunta que nos hacían ya no hemos visto las modalidades Innovapime Innovatec y Proinnova en Innovapime si van vinculadas tienes que dar al menos 10% para vinculación en Innovatec si vas vinculada también es al menos 10% si vas como con esta modalidad de Proinnova en donde eran al menos dos instituciones te piden que el 25% del costo total del proyecto vaya a estas instituciones tu proyecto cuesta un millón al menos 250 mil pesos tienen que ir a las dos instituciones de que dice equilibrada que era un poco lo que nos reposaba el comentario de Alfredo ¿no? el equilibrado puede ser 50-50 o los extremos 70-30 pero en ningún caso podrás darle a una 90 y a la otra 10-80-20 ¿no? ¿quiénes pueden participar? desde la mañana decíamos es un programa orientado a empresas con un fin lucrativo y aquí vienen todas las figuras jurídicas que son aceptadas para el PEI si ustedes se fijan sociedades civiles no están en la lista si su empresa es una sociedad civil no puede participar tiene que caer en alguna de esas figuras jurídicas que establece de forma puntual la convocatoria del PEI ¿ok? aquí está quienes no pueden participar personas físicas sociedades civiles asociaciones civiles instituciones de educación superior centros públicos de investigación no pueden participar ¿ok? y aquí está el cuadrito decía nuevamente en estas tres modalidades Innovapime Innovatec y ProInnova y en el caso de Innovapime tenemos que la empresa puede ir solita si va solita entonces el porcentaje de subsidio que te puede dar con así como máximo es el 30% tu proyecto cuesta 100 pesos entonces como máximo con así te pone 30 y la empresa pone 70 ¿ok? si va vinculada ajá entonces allí el Conacyt te subsidia dos rubros de la aportación de la empresa ¿se acuerdan que en el otro cuadrito hacíamos cuánto va a costar cuánto va a aportar el fondo y cuánto va a aportar la empresa ¿no? entonces de lo que le toque aportar a la empresa Conacyt te va a subsidiar 35% y del total de gastos que pusiste en tu cuadrito que le ibas a dar al CEO Conacyt subsidia 75% ¿sí? en el caso de Innovatec que son empresas grandes si vas solita si tu proyecto cuesta 100 pesos ¿ok? vas solita tú pones 85 75% 75% y Conacyt te da el resto si vas vinculada de lo que le corresponde aportar a la empresa te doy 30% y de lo que vaya para las instituciones de educación superior te doy hasta el 70% ¿cuándo suele? ¿esas modalidades tienen que de 10% de vinculación? del monto total ¿cuándo suele? del monto total entonces si si se apoya con el 70% de ese 10 prácticamente ya va a estar pagando un 7% de 2 mil está faltando un 3% lo pone la empresa lo pone la empresa otra vez pongamos 10 pesos ¿no? el costo total del proyecto son 10 pesos va vinculado entonces las reglas de operación dicen que al menos el 10% entonces un peso tiene que ir para la universidad de ese peso 70 centavos los pone con así y 30 centavos la empresa ¿no? ¿ok? si va solita aquí no hay monto para la empresa nos va directo en el ejemplo de 10 pesos la empresa tendría que poner 75 7.50 y el con así le da 2.5 10% el monto total el monto total del proyecto así es ese es el monto total ¿no? entonces en esta modalidad en esta modalidad por ejemplo lo que decíamos mínimo es el 10% ¿qué pasa si los trabajos que va a desarrollar el CEO no son el 10% sino el 90% ah es eso ¿no? ¿no? pero bueno 50% ¿sí? entonces en un escenario donde el costo total son 10 pesos y el 50% de ese costo es para las universidades el CONACYP se está financiando el 70% de ese 50% y efectivamente como señala Alfredo son sobre los costos totales ese porcentaje ¿ok? si quieres ahorita hacemos unos numeritos ahora tope máximo de apoyo por empresa ¿ajá? en Innovapime son 15 millones de pesos como máximo en Innovatec 25 millones y en Proinnova 19 millones el proyecto puede costar más pero lo más que les puede apoyar el CONACYP son las cifras sistemales con todas las reglas de operación de que si me va a ser para comprar equipo para los salarios lo que sea y es donde les digo que muchas veces la empresa dice ahora les vamos a dar 25 millones vamos por esa dana 25 millones es de la parte de CONACYP entonces si vas por los 25 millones en este esquema tú tienes el costo del proyecto de CONACYP es mucho más 100 millones y ahí es donde las matemáticas nos empiezan a fallar si yo quiero los 25 25 millones de CONACYP implica que estás pensando en un proyecto de 100 millones y tú tienes que poner esa cantidad que faltan es donde se encorocinan y después ya no cuadran las puertas ok lo que ya dijimos si van vinculados apúrense a buscar si es que no todavía no tienen su contraparte las instituciones son burocráticas los buenos investigadores están hasta acá de chapa y eventualmente les van a decir que su proyecto es muy interesante pero ya no tengo tiempo ya no tengo manera de lidiar con él ¿no? entonces por favor apúrense que les firmen carta de confidencialidad es importante y si ustedes como universidad también tienen datos que piensan someter a un proceso de protección de correa intelectual pues también que les firmen porque a veces la universidad también tiene datos el que no quiere divulgar a través de los sistemas de papers y demás pues esto tiene un valor ¿no? entonces si es intercambio de información mutua firmense cartas de confidencialidad lo que ya decíamos la normativa para obtener la carta de compromiso en algunas instituciones es muy burocrática infórmense bien de cuál es el procedimiento inicie ya y por favor informen que en esta ocasión no es que les manden un PDF es que tienen que entrar a la plataforma que la plataforma se satura y que a la realidad puedan hacer ese procedimiento es institucional es institucional entonces o sea no puedes decir estoy vinculado con el CIMAT y voy con Iván ¿entonces cómo tiene la responsabilidad personal? como persona lo puedes meter con tu constructor servicios especializados a terceros ¿no? pero lo que no puedes hacer es me voy a vincular con el CIMAT y voy a contratar a IMA entonces no puedes hacer pero aquí hay algo que no cuadra ¿no? entonces voy con el Ciatec y aparte voy a contratar a Gaby como externo pero justamente por eso si fuera a nivel personal no hay problema si yo estoy haciendo la carta de que sí participo y se acabó ¿no? lo que decíamos es el representante legal del CIO el representante legal legal del CIMAT el representante legal de la UNAM entonces no es cualquier persona si es el representante legal de la institución y ahí es donde se trabaja ¿no? tú no quieres lidiar y tú la metas como este proyecto vinculado haz un contrato de servicios profesionales con el investigador y entonces te vas por la opción de proyecto no vinculado y le pones en los costos de que vas a pagar los servicios especializados a un tercero fíjese los criterios que se evalúan es calidad técnica de la propuesta es dependiendo de la modalidad es el porcentaje que se le asuma pero son aspectos de la propuesta que consideras objetivos que se acuerda que lo veíamos desde el principio con esos ejemplos que dicen pues aquí no se sabe ni siquiera qué van a hacer entonces aspectos de la propuesta es objetivos identificación de obstáculos técnicos la vigilancia tecnológica que son esos estado de la técnica uno estado de la técnica dos estado de la técnica N más cinco es eso la búsqueda de patentes la estrategia tecnológica de la empresa el potencial del mercado del proyecto nos preguntaban un montón de cosas de cómo vamos a vender de cómo vamos a distribuir de cuál es el costo pues porque aquí hay un renglón ¿sí? de con un cierto peso para calificar estos elementos que se habían contemplado de actividad en la implementación programa de trabajo o sea me estás poniendo pruebas clínicas cuando todavía no has pasado las preclínicas pues esto no es diario ¿no? la carnalización de actividades el grupo de trabajo y el presupuesto y aquí entran en juego todas estas cuestiones de que si voy vinculado pero estoy dando menos del 10% me lo voy a acelerar la vinculación aspectos de la propuesta que considera es ¿qué capacidades tiene esta institución de educación superior que estás contratando? ¿qué actividades va a realizar? el tiempo el monto etcétera elementos adicionales continuación de proyectos previamente apoyados es decir puede ser que ustedes ya solicitaron antes un apoyo se los concedieron aquí si es el caso ya entregaron el informe y ya les dieron la carta de que todo estuvo bien póngala o sea no vas a decir pues ya me dieron apoyos anteriormente fui apoyado ajá y qué resultados obtuviste o sea de ese apoyo obtuve estos resultados y la evaluación técnica y la evaluación financiera fueron aprobados entonces eso habla de que todo marcha bien y que efectivamente tendría sentido continuar con el apoyo ¿ok? y en general podemos decir que esos son los elementos que se están evaluando todo esto viene en los términos de referencia entonces no me voy a tener aquí tiene revísenlo bien ¿no? de qué gastos sí son financiables y qué gastos no son financiables ya lo decíamos gastos que no les van a apoyar son obras y nada más quiero una bardita no se me van a apoyar ¿no? gastos de administración luz teléfono etcétera no entran gastos asociados a la producción necesito comprar la materia prima para la producción no va contratación de personal de producción tengo que pagarle a los obreros no va maquinaria y equipo para producción gastos de publicidad y mercadotecnia gastos sobre estudios y permisos relacionados con regulaciones ambientales y de seguridad industrial deudas lo que decía hace noto quiero usar para pagar el auto no va adquisición de inmuebles o propiedades no va compra y venta de pisas tampoco impuestos cualquiera que sea su naturaleza que no estén asociados a los gastos elegibles aquí el CONACI hizo recientemente una modificación y es que ahora sí ya contempla el pago de vida antes no antes decía pues me financio todo pero se me iba ahora ya aquí se refiere a otro tipo de impuestos que puedan estar relacionados entonces no los va a pagar multa recargos actualizaciones tampoco gastos financieros tampoco mantenimiento de los derechos de propiedad tampoco ¿qué pasa cuando damos clic a la propuesta? un poquito para entender qué sucede cuando descansa nuestra alma ¿qué pasa cuando damos clic? cuando damos clic pero en parte de eso primero las propuestas son evaluadas en forma en forma quiere decir que se haya llenado todas las pestañas que se hayan dado todos los requisitos que pedían que la empresa realmente se constituía etcétera ¿no? aquellas propuestas que no cumplan con la forma ya no pasa no hay nada de que oye te faltó tal cosa no hay esa retroalimentación no hay comunicación alguna simplemente es rechazada las propuestas que pasan el examen de forma entonces se clasifican por tema los proyectos se seleccionan a tres evaluadores por proyecto los evaluadores son seleccionados entre los miembros del sistema nacional de investigadores y de un registro que tiene CONACYT que se llama el registro de evaluadores acreditados se seleccionan tres evaluadores en función del tema se hace una invitación formal a los evaluadores si el evaluador está de acuerdo en que le manden X proyecto procede a firmar una carta de confidencialidad y una vez que ya la firmó entonces ya le mandan las claves para que pueda acceder a la propuesta hasta el año pasado y por eso no creemos que vayan a cambiar el evaluador tenía acceso a todas las solicitudes ¿sí? o sea desde el número de empleados el nombre de la empresa el representante legal o sea todo entonces por eso es importante que pues vaya emocionando bien porque no solamente que le dan un pedacito puede revisar todo y ahí puede verificar que todo tenga una concluencia una lógica etcétera o al revés ¿no? entonces tiene acceso a todas las solicitudes le dan un tiempo para evaluar ¿sí? con base en estos criterios normalmente se le hacen una serie de preguntas que tienen que contestar en línea y que a veces la respuesta es un sí o un no la empresa da evidencia de que tiene las competencias técnicas requeridas para llevar a buen puerto el proyecto ¿sí o no? entonces como decía la compañera ¿no? o sea el evaluador no puede decir pues en el apartado 5 como que se refleja que sí sabe pero en el 6 no o sea el evaluador ahí es un sí o un no entonces por eso es tan importante que ustedes formulen su proyecto lo más claro posible atendiendo los puntos y que no tienen convocados sueltos ¿y será que van a hacer estas pruebas? ¿y será que tiene las competencias? porque el evaluador normalmente es un sí o es un no y si es un no pues es un cero y si es un cero ya no ha alcanzado en el 100 o en el 90 ¿no? o sea a lo mejor la ha alcanzado en el 70 pero la bolsa ya no ha alcanzado ¿ves? tengan cuidado eso ya lo vimos pero yo si quiero hacer énfasis nuevamente las propuestas se tienen que defender por sí sola no supongan que el evaluador sabe a lo mejor el evaluador es del área de la agroindustria pero no es experto en cacao creo yo a lo mejor está en el sector de metal mecánica pero no es experto ¿no? en hierro X ¿no? o espumados de aluminio ¿no? entonces la propuesta es un documento de venta ¿sí? si suponemos que todos los que están aquí cada uno de ustedes tiene la intención de meter una propuesta están cumpliendo entre ustedes el evaluador y los fondos serán para aquellos que definan mejor qué van a hacer qué competencias tienen técnicas de mercado etcétera hazme un equipo de trabajo ¿sí? como ven las propuestas piden desde cuestiones técnicas como cuestiones de mercado entonces si solamente queremos armarlo armar la propuesta desde el punto de vista técnico nos van a fallar los elementos de cómo calculo el margen de utilidad y cómo calculo el precio y cómo la parte de distribución ¿no? ya veíamos que el modelo Canvas es un modelo de negocio y no solamente es cómo voy a producir o qué tecnología voy a utilizar ya tiene que ver es cómo el producto es de mercado y ahí sí saben mejor los mercadólogos o los contadores ¿no? que pues el ingeniero o el doctor el infrarrojo lo que sea ¿no? este la empresa tiene que aportar algo ¿sí? y ese algo es dinero ya vimos ahí los porcentajes no se les olvide lo del concurso lo hemos también definido o lo hemos repetido una y otra vez y bueno pues para terminar estas frases cérebres ¿no? de lo que hemos visto en la historia de estar en este negocio lo bueno es que hay tiempo ¿no? ¿sabes? de aquí al 7 de octubre dos semanas o sea con una buena jarra de café ya ¿no? ya tengo la idea solo me falta llenar la solicitud ¿sí? o sea ya vimos que la solicitud no es un sí o es un no hay que hacer cárculos hay que hacer estimación de actividades preguntarle a la compañera si quiere integrarse al equipo porque sus competencias son muy buenas no, pues a mí ya me contrataron ya me contrataron ¿no? este entonces no ¿lo acabamos en dos días? no no lo acabamos en dos días aunque no fuera la semana pasada tuvimos un chico joven ¿no? pues no era de rodada más joven ¿no? y decía ¿y no quiere participar en este proyecto porque queremos que tenga un roinova? no, sí ¿qué quieres que hagamos? no, pues ustedes propongan el proyecto es tuyo bueno, está bien doctor mañana en la mañana tiene usted la propuesta ¿ya le avanzaste? no, pero se llena rápido no bueno entonces el viernes ¿no tiene una claridad de que se necesita sentarse pues a pensar desde el objetivo el problema el objetivo las actividades si voy sola si no son muchas cosas no lo acaban en dos días ¿no? entonces si lo piensan hacer el cinco pues mejor mejor vayanse al cine no lo van a acabar a nadie se le ha ocurrido la idea no, no realmente existe algo y no es malo que exista algo ¿no? lo que decíamos hasta para copiar se necesitan elementos entonces pues hay que resaltar aquellas cosas nuevas que van a ser el proyecto se paga solo no tú tienes que aportar probablemente se pague una vez que pongas productos de mercado y tenga que esperar un cierto tiempo para recuperar primero tu inversión y segundo tener una ganancia entonces ahora yo no les voy a decir cómo lo hago o sea aquí me están pidiendo demasiado detalle y se van a robar mi idea alguien más lo va a hacer entonces yo me reservo el derecho de proporcionarle la información que yo quiera les van a quedar proyectos más formulados ¿no? no entiendo qué quiere hacer si es el proceso si es el producto si es la taza de café si es el vaso o sea ¿qué quiere hacer? ¿no? ¿qué no se supone que tú eres el experto ¿no? entonces ¿por qué no has hecho todo el proyecto? no se requieren muchas competencias entonces armen su equipo de trabajo ¿no? tengo todo no no si ya no me falta enarca ¿cuánto le vas a pagar? ¿y qué porcentaje va a las 10? ¿ya tienes la carta? ¿te necesitan la carta? sí claro ah le voy a decir a mi amigo al investigador que la firme no es una carta institucional ah por eso que la firme el director no es el representante legal ¿no? entonces eso de tengo todo pues que su abuelita se los crea ¿no? no no y ahora si viene lo bueno ¿sí? hemos tenido empresas que a veces lo que dicen a ver es que es chicle y negra ¿no? entonces meten el proyecto te vinculan con alguien etcétera etcétera y resulta que pues por estar en el destino se ven beneficiadas es que creen ya me saqué el proyecto pero ahora si viene lo bueno si lo vamos a tener que hacer entonces no se metan en camisas no se van no me están por meter ahorita si los fondos están muy fiscalizados este se lleva su tiempo ¿no? pero eventualmente si si han demandado a una que otra empresa que no usan el dinero adecuadamente ¿no? que dijeron que iban a hacer un prototipo y lo que hicieron fue bajar información de internet con fotos que estaban allí que fue fácil no habían hecho nada entonces pues no se vayan a meter en eso bueno pues yo lo dejaría aquí entonces pues les agradezco mucho su paciencia ¿no? su tiempo pues acá nos quedamos contestando aquí alguna pregunta inquietud si alguien más si alguien más tuviera algo más que aportar pues lo podemos ver también muchísimas gracias gracias bueno le damos las gracias a la doctora Rosario también queremos comunicarles que como Secretaría de Innovación vamos a realizar una serie de talleres en lo que es octubre y noviembre relacionados a la gestión de la tecnología un poco de vigilancia tecnológica o inteligencia tecnológica cognitiva transferencia de tecnología también un taller muy interesante de negociación para la parte de vinculación bueno nos hagan asociación de llegar la información a sus correos y a los que están registrados para quienes son interesados de igual forma para ustedes es gratuito y las sedes tentativamente son León pero no tenemos la edición de lugar pero ya que se deben llegar a esta información más adelante aquí en el cielo no están creciendo lugar entonces no negociamos entonces sí bueno muchas gracias a nombre de la investigación de la investigación en óptica también en su casa en su institución este y bueno le vamos a dar esta palabra pero si se oye ¿no? sí un pequeño reconocimiento a nombre del CIO con la doctora Rosario y el presidente muchas gracias y por acuerdo pueden tener mi correo si le dan dudas antes del 7 de octubre no 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 Gracias por ver el video.